Zumbia, imposible Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás, y en mi alma te quiero evitar Solamente siento yo, son recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás, y en mi alma te quiero evitar Solamente siento yo, son recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Cómo me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad ¡Suscríbete al canal!